Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del V Comando Militar Regional, del 3 al 17 de diciembre de 2022, participó en jornada de reforestación en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en la Estación Biológica Francisco Guzmán Pasos y en la ribera del río Mayales, en el municipio de Juigalpa, departamento de Chontales. Agradecer al Ejército su apoyo incondicional, está siempre al llamado con nosotros trabajando, no solamente en la jornada de reforestación, sino también en la jornada de prevención de incendios, al llamado de la protección de los recursos naturales y la madre tierra. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.